Antes de empezar a ver cómo corregimos las formas graves de deshidratación, donde ahí se hace necesario un acceso vascular periférico y la reposición hidroelectrolítica, vamos a repasar algunas cuestiones que ya la vieron con la profesora Vanessa, pero a mí me gusta retomar porque una manera, además de la semiología, es decir, de los signos y síntomas que yo puedo evidenciar según cómo deshidrato, es también entenderme con un dato muy objetivo que es la pérdida de peso en relación a un porcentaje por deshidratación, ¿sí? Muy bien. Estamos viendo la pantalla, ¿no? ¿Lo que estoy compartiendo? No, profe. No, profe, lo dejó de compartir. Ah, ok. Bien. Ah, no olvidé eso, compartir. Gracias. Muy bien. Bien. Bien, entonces decíamos, ahora ven, esto está en la plataforma, les publiqué esta partecita que es un cuadro que orienta a la semiología de los estados de deshidratación. Ahora, ¿lo vemos lo que estoy compartiendo? Sí. Sí, profe, ahora sí. Entonces, un paciente normohidratado, obviamente no evidencia signos y síntomas de deshidratación. Si a mí me aparece un paciente en estas condiciones con un cuadro de arreas agudas, lo que tengo que tratar es preservar esa situación, ¿sí? En cambio, puede haber formas leves, moderadas o graves de deshidratar a partir de lo que se deja ver en signos y síntomas. Esto ya lo vieron con la profesora Vanessa. Lo único que sí quiero recalcar es la importancia de sumarle propiedad a algunos términos, ¿sí? Esto está sacado del consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría. Pero, vos decís, ¿pero por qué los médicos dicen de esa manera? Es una forma que ellos también tienen de hacer llegar esta información a la población. Pero ellos no te van a decir, respira más rápido que lo normal. Van a decir, ¿cómo? Les pregunto a ustedes, ¿cómo se dice si respiro más de lo normal? ¿Taquimnia? ¿Taquimnia. ¿Taquimnia. Muy bien, perfecto. Taquimnia. Entonces, de acá lo único que voy a repasar es, vamos en prolijar. Si yo digo que la orina empieza a ser poca cantidad, decimos que el paciente está como... ¿Oliguria? ¡Oliguria! 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 ¡Muy bien! En cambio, digo que ya no orinó, ¿cómo digo que está el paciente? ¡Anúrico! ¡Anúrico! ¡Perfecto! Recuerden que los términos en cuanto al déficit de cantidades o los excesos están supeditados al cálculo de que los que estuvieron conmigo en la última burbuja que les enseñé a calcular... ¿De balance hidro? A ver, ¿hay alguien que estuvo conmigo en la burbuja de la última vez que estuvimos, que eran siete alumnos, que estábamos en el aula seis? Me acuerdo el lugar donde estábamos. No, profe. ¿No hay nadie que estuvo conmigo en esa burbuja de las siete personas? Que yo les dije, ¿esto les sirve para calcular y decir si el paciente está oliguro, oligúrico, anúrico, oligúrico? ¿No? Nadie. De los siete que estuvieron ese día... Profesor, hay un micrófono que interrumpe la clase, no sé si... A ver, si son tan amables... Gracias. No, gracias a ti. Recuerden mantener... Karen, te tengo con el micrófono prendido, te voy a pedir si sos tan amable de silenciarlo. Ahí está. Perfecto. Ritmo diurético, colegas. El control del ritmo diurético. ¿Sí? Es importante. Yo solo hablé con siete personas, que hoy no hasta ninguna, me parece muy sospechoso, y les enseñé que eso les permite determinar cuándo un paciente está oligúrico, anúrico, oliguanúrico, normúrico, poliúrico. Todos esos términos, ustedes los conocen, ¿no? Sí, profe. Muy bien, bueno, para hablar, para que yo diga que un paciente está oligúrico, tengo que poder calcularlo, no puede ser una impresión mía. Es una cuestión muy objetiva, hay un cálculo para poder hacerlo. Y eso se llama ritmo diurético. Seguramente ustedes aprendieron a usarlo en segundo año, cuando vieron balance hidroelectrolítico. ¿Recuerdan haber escuchado el término ritmo diurético? ¿O gasto diurético? ¿Gasto? Bueno, es lo mismo, gasto diurético, ritmo diurético. ¿Lo escucharon? Bueno, cuando vieron eso, era la respuesta ahora. Diego, para saber si un paciente está con déficit o ganancia en su cantidad de orina que produce y elimina, usted tiene que calcular el ritmo diurético, o gasto diurético, o gasto urinario. Son formas diferentes de decir lo mismo, pero siempre resulta lo mismo, me permite a mí ver en cuanto caudal de orina, poco, mucho o nada, que cómo está mi paciente. Muy bien, entonces, si no orinó, ¿está cómo el paciente? Anúrico. Anúrico. Muy bien, perfecto. Que hunde, no es el ojo, sino que se deshidrata el tejido celular subcutáneo periorbital, que impresiona que los ojos hunden, que los globos oculares hunden, pero es por la deshidratación subcutánea periorbital. ¿Sí? Muy bien, ¿se entendió el concepto de ojos hundidos? Que ya no vamos a decir más hundidos. Sí, profesor. Perfecto, ¿y de por qué impresiona que eso hunde? Porque acabamos de explicar. Luego, bueno, muy hundidos, mucha más en oftalmia. Llora sin lágrimas se mantienen, mucosas secas, mucosas muy secas. Sí, también lo que vamos a observar en la lengua, ¿cómo se pone la lengua de un paciente deshidratado? ¿Enrojece o se pone blanquecina? Blanquecina. Muy bien, lengua blanquecina y también tiene otro nombre que usamos mucho en medicina, saburral, lengua saburral. O también lengua despapilada. Despapilada. Muy bien. La respiración en un paciente leve y moderado va a ser como decimos, si es más rápida que lo normal. Aquí hay cambio. Muy bien. En cambio, cuando la pérdida por deshidratación alcanza a ser severa, el patrón ventilatorio se modifica. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el riesgo ácido base al que está expuesto un paciente que deshidrata? ¿Cuál es la acidosis metabólica? Muy bien. Los pacientes con gastroenterocolitis desencadenan rápidamente o están expuestos a una acidosis metabólica. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué dos sistemas del cuerpo humano se van a activar? ¿Cuál es el más rápido para modificar una acidosis metabólica? Esto es fisiología pura y clínica médica. Me miren la pregunta. Un paciente con acidosis metabólica, ¿qué aparatos y o sistemas del cuerpo humano actúan para corregir ese problema? Respiratorio. Muy bien. ¿Y el otro? El relato. Muy bien. Perfecto. El patrón de respiración que había empezado a modificar su caudal en velocidad con taquipnea, ahora se cambia y se troca a hiperpnea. Hiperpnea. Un paciente con hiperpnea, donde aumenta el caudal de frecuencia que ya tenía, ahora hace más profunda las respiraciones. Es una manera que tiene de corregir la acidosis metabólica. Y lo renal va a tardar días. Eso ya lo sabíamos. La reabsorción de bicarbonato tarda días. En cambio, la respiración es mucha más rápida. Es un sistema rápido de corregir. ¿Y cuál es el intento? Recuerden que si yo tengo una acidosis, el cuerpo me quiere llevar al otro extremo. ¿Cuál es el extremo de la acidosis? La... Alcalosis. Alcalosis. Claro. Y si yo tengo una acidosis metabólica, ¿cuál es mi extremo? Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. No, respiratoria. Alcalosis respiratoria. El extremo total. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recorra, tu paciente va a tener con pérdidas leves o moderadas de deshidratación. Taquipnea. En cambio, cuando sea una forma grave, como dice acá, el patrón troca una hiperpnea. Mirá que se lo preguntan siempre. Es el trocamiento. Y esto es el adulto también, ¿eh? Esto es el adulto también. Donde no solamente aumentó el caudal de ciclos por minuto de respiración, sino que la profundidad también. ¿Para qué? Para corregir la acidosis metabólica, haciendo que el cuerpo gane una alcalosis respiratoria. Muy bien. El signo del pliegue. ¿Sí? Si yo digo que se deshace lentamente, ¿cómo voy a evolucionarlo? ¿Cómo se vuelve ese signo del pliegue? Si yo digo que el paciente lo tiene, ¿cómo digo eso? Signo del pliegue positivo. Perfecto. Entonces voy a poner signo del pliegue positivo. Las fontanelas, quiero mostrar una cosa, pichi. Muy bien. Las fontanelas, fíjense que tenemos una anterior y otra posterior, ¿sí? Esto lo puedes palpar en el marco de los primeros ocho a un año de vida. Ya después ya no se palpan más, ¿sí? Hay algo que se decía antes, que por favor no lo digan, porque es de abuela y de... Pero abuela, pero de 150 años más o menos. ¿Y cómo se le decía esto antes? ¿Moyera o algo así? Sí. Nunca ahora no vayan a decir mollera porque a mí me da otro... A mí me da un pequeño infarto. No, me da un tía. ¿Qué es un tía en neurología? ¿Qué es un tía? Chicos, esto es clínica médica neuro, ¿eh? ¿Qué es un tía? ¿Qué es un tía? ¿Qué es un tía? ¿Cómo estamos, eh? Bueno. Entonces. Alguien siempre se habilita y no lo escucho porque se escucha el ruido como una interferencia de una radio. No sé quién es que quiera aportar, pero lamentablemente yo no lo escucho. Escucho un... Ah, Liana. Sí. No sé que escucha nada. Voy a hacer una radio más sintonizada. Disculpanos. Escribí cualquier cosa, escribí en el chat o levantá la mano y dije, escribílo en el chat. No sé. Es lo único que se me ocurre. Bien. Entonces, no van a decir molleja. Es decir, no digan mollera. Una vez un alumno me dijo molleja. Peor todavía. No. No, no existe. No. La molleja se come. Son las tiroides y las paratiroides de la vaca. Acá no tengo eso. ¿Sí? Esto no es un asado. Entonces, vamos a decir que, entonces, fontanela anterior y fontanela... Posterior. Posterior. Muy bien. Y, como decíamos, nada se hunde. Si no, ¿cómo podríamos decir en vez de hundida? Deprimida. Fontanela deprimida. ¿Sí? Mirá que no se te ocurra en un examen poner hundida porque yo lo expliqué y acá está escrito. Y si vos decís, ah, pero estaba en el cuadro. Yo te voy a decir, ah, pero yo te lo expliqué y te lo puse abajo en mi negrita sobre importante cómo vamos a decirlo con propiedad. ¿Sí? Así que ahí no se te ocurra alegar que estaba en un cuadro porque yo te digo, ah, pero abajo estaba explicado. Y para colmo me tenés a mí rompiendo nada, explicándote cómo seguir con propiedad. Así que acá se tacha y ponelo con propiedad. Pulso, más rápido de lo normal. ¿Cómo está ese paciente? Con taquicardia. Con taquicardia. Muy bien. Pulso, más rápido de lo normal. Fino, no se palpa. ¿Cómo se dice? Filiforme. Filiforme. Es el pulso que uno palpa, que si presiona mucho deja palparlo. Si palpa poquito, con poca presión no lo palpa. Es un pulso típico de hipovolemia, que es lo que le está pasando a tu paciente. Muy bien. Llenado capilar, ya lo vimos, lo vimos con respiratorio. Y ahí terminamos entonces con el tema de importante, de cómo vamos a hablar con propiedad. Muy bien. Perfecto. Si yo les pregunto, soy el papá del paciente, y les digo, en vez de darle la sal de hidratación oral que usted como enfermera profesional me está recomendando, ¿puedo darle ese venad? ¿Puedo darle la sal de hidratación oral que usted como enfermera profesional no se trata de lo que al nene le gusta? No. No. No se trata. Pero al nene le gusta. La sal de hidratación grave. Y después vamos a tener que buscar una terapia. Y ahí creo que al nene ya no le va a gustar. Y los padres, si les toco a un enfermero como yo, los voy a hacer sentir muy culpables. Entonces. No, está bien. Es en sí lo que se debe, no lo que él quiere. Pero no sé. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando los chicos están así, les dicen que le saquen el gas y les den de a poquito la cucharadita? Para que la mamá no pierda la paciencia. Porque muy bien lo dijiste vos, al nene no le gusta. Y la mamá no tiene paciencia. El papá tampoco. Entonces, para el médico no tener dentro de cuatro horas de vuelta al paciente la guardia, que por lo menos tome agua, active y se hinche bien. Y los padres no se sientan como que, ay, tenemos que prenderle la sal de hidratación. Dale el serenante. Dice, dale, Héctor, ahí también. Dale lo que vos quieras. ¿Sí? O sea, eso que decían que tenía como suero. Digo así porque es textual como yo lo he escuchado. Que tenía como suero la CBNA, que cuando los chicos están con fiebre es mejor darle eso que otra cosa. No. Totalmente erróneo. Es un mito y ese mito ni siquiera son de los lindos platónicos. Así que eso desterrado. Listo. Ni el Vector A, ni el agua, ni la CBNA consignada de gas no sirven. Les pregunto, ¿ustedes saben lo que tienen las áreas de rehidratación oral? Que lo vieron con Vanessa, vieron que eso es parte del tratamiento. Electrolitro. Los electrolitos. ¿Cuáles? Sodio. Sodio, calcio. Potasio. No, no, no. A ver, esperen. ¿Qué calcio? Ya la estamos metiendo cualquiera a bailar. Sodio, potasio. A ver, esperen. Cloruro de sodio. Cloruro de potasio. Muy bien. ¿Qué más tiene? Magnesio. No. Tiene bicarbonato de sodio y dextrosa, ¿sí? 2,5%. Nada más. Nada más. No tiene magnesio, no tiene calcio, no tiene sulfato, ¿sí? Tiene solamente eso. La dextrosa tiene una mínima cantidad. Por eso cuando uno prueba las sales de OMS, no son muy ricas. Es, si vos querés conocer un sabor parecido, es como el Gatorade. Es el sabor como el Gatorade. El Gatorade. ¿Es rico, digamos? ¿Es dulce? No. No. Tiene más como un sabor salado. ¿A un niño le gustará más una bebida salada o dulce? Dulce. Dulce. Por eso el problema que el pibe no lo quiere tomar. Pero vos decís, ¿por qué no le ponen más azúcar a las sales? Porque los hidratos de carbono, cuando yo tengo una gastroenterocolitis, pronuncian las diarreas, ¿sí? Entonces, yo no te puedo dar una solución muy azucarada porque vas a generar más diarrea humótica. Por eso, cuando uno está con diarreas, no es bueno que te tomes una chocolatada caliente ni te pongas a comer un alfajor de chocolate ni galletitas de chocolate. Porque te vas a tener que agarrar de las dos manos, ¿sí? Entonces, por eso los hidratos de carbono no se consumen en exceso como un paciente que tiene diarreas, ¿sí? Porque te las aumenta. Y las sales de OMS, Organización Mundial de la Salud, sales de rehidratación oral de la OMS, tienen muy poquito. Lo poquito como para aportar hidratos de carbono, son importantes para toda dieta, no se pueden desestimar y, pero una cantidad mínima para no irritar la mucosa gastrointestinal que ya está irritada por alguna infección. ¿Se entendió de por qué la concentración bajita destroza? Sí. Bien. Luego tiene cloruro de sodio y cloruro de potasio. ¿Por qué tienen esos dos electrolitos? ¿Cloruro de potasio, cloruro de sodio? Pensalo. Si yo te lo estoy dando, ¿qué le está pasando a tu cuerpo? Porque son los que está perdiendo. Claro, muy bien. ¿Y a qué se expone un paciente si pierde sodio y potasio en la sangre por diarrea? ¿Qué va a pasar en la sangre? ¿Qué va a pasar en la sangre? ¿Se va a espesar? No. ¿Cómo? ¿Pesar la sangre? Sí, con esto no estoy... No, porque le estoy sacando el agua. Por eso dije se va a espesar. Pues es la conclusión que pensé vos algo, perdón. Tiene la pregunta. No, todo bien. La pregunta es, si yo pierdo sodio y potasio por la diarrea, a nivel de la sangre, estos electrolitos, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a desequilibrar? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido van a perder el equilibrio? Deshidratación, no. No. Miren la pregunta. Mirá la pregunta. Miren que las prácticas que ustedes van a hacer de cuidados enfermeros, tienen que aprobarlas. Y puede haber gente que no las apruebe, ¿eh? Y es una torre, se cae todo y tenés que recusar la materia. No esta. Las del segundo año, ¿ok? Porque las prácticas se tienen que aprobar. Estoy, pero miren la pregunta. Bueno, somos compañeros del aula. Profe, ahí una compañera respondió en el mensaje. Ay, bueno, pero justo ahora no la veo. ¿Qué puso? Puso pH. pH sanguíneo. No. Mirá la pregunta que estoy haciendo. Si yo por diarrea estoy perdiendo sodio y potasio, los estoy perdiendo en la sangre, ¿qué va a pasar con el sodio y el potasio? Va a disminuir. Va a disminuir. Sí, muy bien. ¿Cómo se dice con propiedad? ¿Hiponatremia? Pregunta o respuesta. Tercer año, segundo, hiponatremia. Hiponatremia. Hiponatremia, respuesta. Muy bien. Con seguridad. ¿Y el potasio? Sí. Y hiponatremia. Muy bien. O hipocalemia. Entonces, por eso tus sales tienen cloruro de sodio y cloruro de potasio. ¿Y por qué tiene bicarbonato? Para equilibrar la alcalinidad. No. Lo expliqué hace un rato, dijimos algo. ¿A qué problema está expuesto el paciente metabólicamente? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Entonces, ¿para qué te doy bicarbonato de sodio? El bicarbonato la contrarresta, la equilibra. Corrige la alteración ácido-base a la que está expuesta tu paciente. Ahí tenés entonces por qué armaste. Uso agua mineral, agua potable, agua potable previamente hervida, ¿qué uso? Agua hervida. Agua hervida. Muy bien. Siempre primero hiervo el agua, la dejo entibiar y preparo las sales. ¿Cuánto dura la heladera y la heladera las sales? Un día. Un día, profesor. 24 horas, muy bien. Siempre hablamos de horas, ¿sí? 24 horas dentro o fuera de la heladera. Perfecto. Si la mamá te pregunta, yo vivo en Caballito, ¿tengo que hervir el agua si es potable? Sí, sí, siempre. ¿Por qué? A ver, convenceme científicamente, ¿por qué enfermera? Porque si no, para mí es un capricho suyo. Para quitar el flúor, todo lo que lo hace potable, no. Sí, para asegurarme que... ¿Pero cómo vas a decir, le quito lo que lo hace potable? El cloro. Bueno, para hacerlo más destilado, a eso me refería. Peor. No, porque que sea potable no me garantiza de que no tenga microorganismos. Ahí está. Uno no puede dar garantía de si el agua no está contaminada aún saliendo de una canilla en pleno caballito. ¿Sí? El agua de pozo, el agua que venga de una canilla en plena capital federal, lo que sea, hasta que no se descarte la contaminación, siempre se hierve primero. ¿Sí? Y si te dice, bueno, uso agua mineral más rápido, no tengo tiempo de andar hirviendo ollas. ¿Qué le decimos a sus padres? Que es la misma situación que con el agua potable. No, porque yo compré el agua que viene envasada Evian, que es francesa y me encanta, sabe igual, les garantizo. Pero bueno, es Evian francesa, tiene garantía de absoluta calidad, la toman las Kardashian. ¿Sí? Repite, profe, por favor. Pero no se sabe el proceso de embotellamiento. No, 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 no. No es el extremo. Les estoy diciendo que la bebida que toman las Kardashian, porque nos van a garantizar que lo que venden tenga algo. ¿Por qué? El agua mineral tiene minerales, entonces modificaría la fórmula de las sales de hidratación oral, ahí está el tema, por eso papis no vamos a usar agua mineral, porque eso va a modificar la fórmula de las sales de hidratación oral que tiene su hijo, ¿ok? ¿Se entendió el fundamento? Sí, profesor. ¿Por qué? Llora sin lágrimas, tiene fontanela deprimida, impresiona un cuadro de hipermnea, y no orinó por el lapso de más de 6 horas, ¿el paciente cómo está? Y grave, Diego. En cambio te digo, mirá, tiene mucosas secas, discreta taquicardia, oligúrica, oligúrico, y mirá, impresiona un cuadro leve, moderado de desaltación. Pero bueno, ¿cómo entiendo lo que es leve, moderado y grave objetivamente? Porque yo te puedo decir, mirá, para mí, tira para un lado, tira para el otro, es como el score de tal. No puedo estar, a mí me da la impresión de, y a vos te da la impresión del otro. Entonces, los cuadros leves alcanzan hasta un 5% de pérdida de peso corporal, ¿sí? Los moderados son de un 6 al 9% y los graves son 10 o más. Mirá. Entonces, acordate, esto te lo tenés que machetear vos. Leve hasta el 5% de pérdida de peso corporal, moderada de 6 a 9% de peso de pérdida corporal, y grave cuando perdió 10 o más por ciento de pérdida de peso corporal. ¿Estamos? ¿Anotaron ese machete? Mirá que te lo van a evaluar. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Si no es en este parcial, es en el próximo, ¿eh? Perfecto. Continúo. Entonces, mirá el caso. Lo primero que vos tenés que hacer, ¿sí? Es determinar, por antropometría, pesar al paciente. Es lo primero que vas a hacer. Llegó el paciente, lo dejas con su pañal seco y lo pesás, ¿sí? Ahora que yo tengo el peso. El ejemplo acá es, mi paciente pesa 38 kilos. Hoy, en la guardia, deshidratado, ¿sí? Entonces le pregunto al paciente, le pregunto a la mamá, ¿cuánto fue el último peso que se conoce estando sano su hijo? Y generalmente los niños son pesados muy frecuentemente. Entonces te dice, mirá, pesaba 40. Entonces la regla 3 simple dice, 40 kilos es 100. Es una constante, ¿sí? Lo que pesaba tu paciente, lo que pesaba cuando estaba sano, es 100. Lo que pesa ahora es X, ¿sí? Todavía no estamos hablando porcentaje. Entonces, hacer la regla 3 simple te da 95. Entonces ahora lo que vos vas a decir es, 100 menos 95, 5. Y 5% es el porcentaje de deshidratación. Es decir, tu paciente tiene un cuadro leve de deshidratación, porque está en el margen superior de lo leve. ¿Sí? No vayan a decir 95% de deshidratación, porque el pibe es una momia de lo seco que está. Entonces, ¿entendieron cómo calcular el porcentaje de pérdida de los rangos? Sí. Bien. Bien. Mirá que esto se evalúa. No vas a venir después. No sé, nunca lo vi. Es fácil. Se averiguó lo que pesaba, se lo nuevo, la constante de 100, el resultado resta a 100. Y lo que te da, ¿ves? Ahora 100 a 100 me resta 95 y me da el porcentaje. Perfecto. Y acordate los esquemas. Leve hasta 5, de 6 a 9, moderado, 10 o más, grave. Molian. Perfecto. En relación a las soluciones hidroeléctricas, esto lo puse para que lo recuerden. Yo ahora no voy a hablar de esto, porque ya lo vieron en primer año y segundo año. Recuerden la clasificación de los cristaloides y los coloides, que tenemos hipotónicos, isotónicos, hiperomolares, alcanalizantes. Repasen estos temas, ¿sí? Por favor. De los coloides, bueno, estos ya también lo habrán visto, los naturales y los artificiales. La albúmina es la única natural. Nosotros esto lo vamos a tocar de vuelta en cardio, cuando veamos niños con edemas, con insuficiencia cardíaca y el manejo con los bioléticos, ¿sí? Así que, por favor, tómense un ratito para repasar estos temas de años pasados. Yo acá lo volví a poner para que no perdamos la oportunidad de repasarlos. Los coloides artificiales, tenemos los dextranos, los armidones y gelatinas son los más usados, el amacel, el afundín, son productos que siempre vamos a encontrar en los carros de emergencia que sirven para reponer rápidamente el volumen intravascular cuando tu paciente, por ejemplo, ha sufrido o está sufriendo un hemorragio, ¿sí? Entonces, por favor, repasen cristaloides y coloides. Yo ahora sí a lo que me voy, ¿sí? Es al balance hidroelectrolítico. Esto sí es muy importante que los quiero repasar con ustedes. ¿Cómo definimos un balance hidroelectrolítico? Esto es la piedra filosofal de lo que vamos a revisar. Entonces, recuerden, un balance hidroelectrolítico, ¿sí? Es una valoración indirecta que hacemos del estado, del medio interno del paciente a nuestro cuidado, ¿sí? Entonces, cuando a vos te pregunten, que puede aparecer en el parcial o en tu recuperatorio, que digan, ¿cómo se define un balance hidroelectrolítico? Se define, siempre se empieza con la pregunta, se define balance hidroelectrolítico como una valoración indirecta del estado del medio interno de mi paciente, ¿sí? Compuesto, ¿por qué? Por un balance interno, un miostático hidroelectrolítico y estado ácido base. ¿Por qué es indirecto? Porque yo no estoy midiendo los electrolíticos ni el estado de base en mi paciente. Pero ellos se expresan a partir de cómo ganan y pierden líquidos y electrolíticos, ¿sí? Entonces, por eso cuando yo hago un balance hidroelectrolítico de mi paciente, estoy de alguna manera valorando indirectamente el medio interno de mi paciente, ¿sí? Que no es poca cosa. Mirá vos qué importante resulta el balance hidroelectrolítico. No es solamente el mero acto de anotar o volcar en un registro lo que toma, lo que no toma, lo que orina. No, es una valoración indirecta del medio interno de tu paciente. El resultado puede resultar que dé negativo, positivo o neutro. Y les pregunto a ustedes, si yo digo que mi paciente resultó en un balance positivo, ¿qué le pasó a ese paciente? Ingresó más líquido de lo que egresó. Muy bien. El paciente se queda para sí con más líquido del que pudo egresar. En cambio, dio negativo. ¿Cómo resultó con ese paciente? ¿Qué le pasó? Eliminó más líquido del que ingresó. Muy bien, perfecto. Generalmente se espera normalmente que el cuerpo guarde cierta discreción positiva. ¿Qué significa esto que yo acabo de decir? ¿Qué significa esto que yo acabo de decir? Que disculpe esa alumna. Les pregunto a ustedes, ¿qué significa que el cuerpo fisiológicamente le guste guardarse positivo para sí mismo? ¿Retiene líquidos? Bueno, que retiene no. Digamos, vamos a decir que los balances suelen resultar positivos fisiológicamente. El cuerpo guarda para sí un resto más que eliminarlo en su totalidad. Pero es la idea, como muy bien dijo Claudia. Entonces, el cuerpo generalmente guarda para sí un resto positivo. Si no le gusta quedar negativo, guarda cierto resto positivo. ¿Cómo se calcula un balance parcial o total? Se hace la suma de ingresos y egresos, pero no al finalizar el turno, sino en cualquier momento del turno. Bueno, fue medio complicado lo que explicaste. ¿El balance no se hace al final del turno? No, se hace, se puede hacer horario por hora al final del turno o en 24 horas. Y la fórmula es, el balance es todo lo que ingresó menos todo lo que egresó. ¿Ok? ¿Queda clara la fórmula? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, un balance se puede hacer horario, cada hora que transcurra al finalizar tu turno, a las 14, a las 21. O el balance total se hace a qué hora, que es de 24 horas. En el último turno. ¿Cuál es? 24 horas. Cero horas. Nada. ¿Cuál es la hora que termina el turno nocturno? 6 de la mañana. 6 de la mañana. El balance total, muy bien, ahí escribe Liana, a las 6 de la mañana se da por finalizada a las 24 horas, porque empezó a las 6 del día anterior. Entonces, tus 24 horas terminan a las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, el balance total lo hace el enfermero de la noche a las 6 de la mañana. En cambio, yo, horario, o bien, yo a las 14 cierro mi balance. ¿Cómo se llama? El que cierra a las 14, el que cierra a las 21. Marcial. Marcial. Perfecto. Maravilloso. Continuamos. Bueno, acá, ahora vamos a aprender a hacer el ritmo diurético. Vamos a calcular el ritmo diurético, aprender a hacerlo. Acá está explicado, pero bueno, yo quiero repasarlo con ustedes. ¿Qué es el ritmo diurético? Otra definición. El ritmo diurético, acá explicado, es una expresión indirecta de la función renal, de producir y excretar orina. Entonces, cuando a vos te digan, Diego, ¿por qué haces el ritmo diurético? Porque es una manera que yo tengo de conocer indirectamente la función renal, de producción y excretación renal. Para eso calculamos el ritmo diurético. Y también nos permite entender si el paciente produce y excreta cantidad suficiente de orina. Y hablar de problemas de normúrico, poliúrico, oliguria o oliguanúrico o anúrico. Eso, si no lo hablas, si no haces ritmo diurético, no lo podés nombrar. ¿Sí? Porque no tenés objetividad. ¿Cómo se calcula el ritmo diurético? Solamente tenés que mirar lo que orinó el paciente. Se puede hacer por hora, al finalizar el turno, pues 24 horas. Como un balance. ¿Sí? Entonces, cuando te pidan calcular el ritmo diurético, vas a usar solamente lo que orinó el paciente. Yo les digo, mi paciente tiene diuresis, diarrea y hemesis. Para calcular el ritmo diurético, sumo los tres o me quedo con la diuresis, nada más. Con la diuresis. Perfecto. Siempre miro la diuresis porque es el ritmo diurético, no es ritmo de otra cosa. Entonces, vamos a un ejercicio como está acá. Usted tiene que conocer lo que orinó el paciente, el peso del paciente y las horas en que transcurrió la medición. ¿Sí? Vamos a poner que estamos trabajando de 7 a 14. ¿Cuántas horas de trabajo son y de valoración? 7 horas. 7. Muy bien. Trabajo de 14 a 21. ¿Cuántas horas de valoración son? 7. Muy bien. Trabajo de 21 a 07. ¿Cuántas horas de valoración son? 10. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, primero tengo que fijarme cuánto orinó el paciente. Vamos al ejemplo. Usen calculadora. Agarren la calculadora. Vamos a poner, cualquier número voy a dar. Vamos a poner 470 mililitros de orina, ¿sí? Mi paciente pesa, vamos a ponerle 73,700 gramos, es decir, 73,700 kilogramos y dividido 7 horas de valoración. ¿Sí? Entonces, total de orina, 470 mililitros, pesa 73,700 kilogramos y tenemos 7 horas de trabajo. Hagan la cuenta. Todos dividir. Divido la orina por el peso, lo que te da, lo dividís por las horas. Y vamos a nombrar siempre el entero, coma y el primer decimal. Nada más. Hagan la cuenta. Muy bien. ¿Cuánto les da? Profe, a mí me da 0,009. 0,9. 0,01. 0,9. Muy bien. Da 0,9 y se dice mililitros por kilogramos por hora. Es decir, los dos riñones del paciente, por cada kilo que pesa, de los 73,700 kilogramos, por cada hora de las 7 que transcurrieron, fabricaron 0,9 mililitros de orina. Lo expletaron. Los que no le dio el valor, vuelvan a hacerlo, miren, présteme atención, calculadora, calculadora, y poné 470, dividido, y poné 73,700, igual. ¿Estamos hasta ahí? 0,2,1,2. 1,2,1,2,1,8 mililitros por kilo por hora. ¿Bien? Entonces, a partir de que yo ahora tengo este resultado, voy a decir, esto me lo tengo que acordar, un ritmo hidrético es normal cuando los rangos es entre 1 a 3 mililitros kilogramos. Digo que el paciente está normo úrico con su ritmo. Es un paciente que lo que está consumiendo de líquido y lo que está produciendo y expetando orina, se mantienen en equilibrio. ¿Sí? Obviamente puede pasar lo siguiente. Si yo me tomo ahora 2 litros de té y voy a ir a orinar cantidad suficiente para eliminar ese exceso de líquido. Entonces, voy a decir, che, Digo se puso poliúrico. No, fíjate que Digo se tomó 2 litros de té. Entonces el cuerpo actúa en consecuencia. Pero si yo tengo un paciente normal, que le doy aportes basales necesarios y mínimos para la sobrevida, y de repente se pone oligúrico, se pone poliúrico, hay un problema, ¿sí? Renal de homeostasis. Entonces, si a mí me da un valor entre 1 a 3, inclusive mililitros por kilo por hora, digo que el paciente tiene un ritmo hidrético normal, normo úrico. ¿Entendimos eso? Sí, Pippa. Bien. Si te da 1,1 es normal. Te da 1 es normal. Te da 2,8 mililitros por kilo por hora es normal. Si te da menos de 1, te da 0,9, eso ya no es normal. Eso se llama oligúrica. Oligúrico está el paciente. Entonces, miren, si da, escuchen esto, anoten esto, ¿sí? 0,9, 0,9 a 0,03, el paciente está oligúrico. En cambio, como dice acá, si está igual o menor a 0,2 mililitros por kilo por hora, el paciente está anúrico. ¿Bien? ¿Puede repetir, profesor? Sí. Si está por debajo de 1 mililitro por kilo por hora, es decir, tiene 0,9 a 0,3 mililitros por kilo por hora, el paciente está oligúrico, produce menor cantidad a la normal. Si el ritmo hidrético te da 0,2 mililitros por kilo por hora o menos, está anúrico. Si da de 1 a 3 mililitros por kilo por hora, estaba, como habíamos dicho, normal. Normal o normogúrico. Si está 3,1 o más, está, como ahora, poliúrico. Poliúrico. Muy bien. Cuando supera los 3, si tiene 3,1, ya lo superó. Muy bien. Entonces, ves que ahora podés entender el concepto de uria, poliúria, anúria, normogúria, a partir de algo concreto. No la impresión de que me parece que es mucho o poco, sino a partir del control del ritmo hidrético como expresión indirecta a la función renal de producir y explotar orina. Esto lo hacen los enfermeros, ¿sí? El ritmo hidrético se puede calcular por hora al finalizar tu turno o en 24 horas, ¿ok? Como tu balance. Muy bien. Vamos a... Ahí me faltaba acá cómo calcular el balance, ¿sí? No vamos a usar hoja. Las hojas vienen en el segundo parcial. El segundo parcial van a tener una hoja parecida a esta. Pero ahora les voy a enseñar cómo rápidamente hacer un balance hidroelítico sin la necesidad de una volcarlo a una hoja. ¿Sí? ¿Vamos bien por ahora? Sí, profe. Sí, profe.